Que hay brujas que van de cuatro en cuatro. Pero bueno, hoy en esta tarde maravillosa de 17 de octubre, beso, abrazo y apapacho. Toda la gente que hoy está de mantelitos largos, que está cumpliendo años, que está festejando algo en especial. Bueno, pues que la pase increíble, aunque más increíble el día de hoy se acaba con nosotros a ver este programa. Porque, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? Le tengo chismes, fíjense. Le tengo noticias. Le tengo también, por supuesto, pues los mejores éxitos con los que muchos de sus artistas favoritos se dieron a conocer. Porque hoy es martes, donde vamos al... Hoy... Vamos, vamos, vamos a cazarla. Vamos, vamos, vamos. Esta canción me encanta. De acuerdo de mis... De cuando andaba en Grupo Rocío. Éramos tres chavas en Grupo Rocío. Saludos a Naberta y Yeri. Beso, yúmbara. Vamos a cazarla. Para que usted se empiece a cazar a esas brujas, ¿verdad? Que decía Chava González que iban de cuatro en cuatro. Pero que él también ya veía de una en una. Y bueno, pues hoy vamos a ir al baúl del recuerdo. A traernos esas canciones que hicieron historia. Y que usted estuvo solicitando a través de la página de Facebook. Para que ya le estén dando ahí... Bueno, yo no los voy a agregar. Entonces, ya a ustedes si le ponen agregar a mis amigos, les va a parecer que no puedo. Pero, le puede dar clic en seguir. Ahí en Alondra Villanueva, clic en seguir. Y ahí estaremos en contacto directo. O bien también a la página de fanpage, Alondra Villanueva Canal 4. A Facebook también, para que usted, bueno, a gusto estemos en contacto. Usted y yo. Y bueno, pues ahí usted puede comentar mis fotografías. Y yo aquí digo los saluditos totalmente en vivo y a todo color. Hoy 17 de octubre, que son las 5 con 4 minutos ya. No, 5 o 3 minutos. Así que bueno, pues quédese conmigo. Porque hoy la sabrosura, todo lo que da. Siguiente. Ya están muy, muy dolidos. ¿Qué le parece si vamos a verlo? Aquí en la Autoridad Musical Mastru. Pero a recordar a Juicillos. Martes de Recuerdos. Que hay brujas que van de 4 en 4. Pero bueno, hoy en esta tarde maravillosa de 17 de octubre. Beso, abrazo y apapacho. Toda la gente que hoy está en mantelitos largos. Que está cumpliendo años. Que está festejando algo en especial. Bueno, pues que la pase increíble. Aunque más increíble, el día de hoy se acaba con nosotros a ver este programa. Porque, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? Le tengo chismes, fíjense. Le tengo noticias. Le tengo también, por supuesto, pues los mejores éxitos. Con los que muchos de sus artistas favoritos se dieron a conocer. Porque hoy es martes. Donde vamos al... Hoy... Vamos, vamos a cachala. Vamos, vamos, vamos. Esta canción me encanta. De acuerdo de mis... De cuando andaba en Grupo Rocío. Éramos tres chavas en Grupo Rocío. Saludos, Ana Berta. Y Yeri. Beso, yumbara. Vamos a casarlas. Para que usted se empiece a cazar a esas brujas, ¿verdad? Que decía Chava González que iban de 4 en 4. Pero que él también ya veía de una en una. Y bueno, pues hoy vamos a ir al baúl del recuerdo. A traernos esas canciones que hicieron historia. Y que usted estuvo solicitando a través de la página de Facebook. Para que ya le estén dando ahí... Bueno, yo no los puedo agregar. Entonces, ya a usted si le ponen agregar a mis amigos les va a parecer que no puedo. Pero, le puede dar clic en seguir. Ahí en Alondra Villanueva, clic en seguir. Y ahí estaremos en contacto directo. O bien también a la página de fanpage, Alondra Villanueva Canal 4. A Facebook también. Para que usted, bueno... A gusto estemos en contacto. Usted y yo. Y bueno, pues ahí usted puede comentar mis fotografías. Y yo aquí digo los saluditos totalmente en vivo y a todo color. Hoy 17 de octubre, que son las 5 con 4 minutos ya. No, 5 o 3 minutos. Así que bueno, pues quédese conmigo. Porque hoy la sabrosura todo lo que da. Siguiente. Están muy, muy dolidos. ¿Qué le parece si vamos a verlo? Aquí en la Autoridad Musical, Mastrupero. A recordar a Juicillos. Martes de recuerdo. Aquí en Mastrupero. Ahí estamos ya de regreso. Ahí quedó esta canción buenísima de banda Juicillos para toda la raza que me estuvo diciendo Alondra de las viejitas de Juicillos. Y fíjate que también hubo mucha gente que me estuvo pidiendo estas melodías de Diana Reyes, ¿verdad? Este fue un cover que hizo de la Quinta Estación que le salió estupendo. Y quedó esta maravillosa canción para todos aquellos que les gusta quebrar a las mujeres, que les gusta bailar de quebradita, ¿verdad? ¡Qué barba! ¿Tú te gusta, Juanjo? ¿No te gusta bailar? ¿Bailas con tu esposa o no? ¿Sí? ¿Y la quiebras? No, nada más de cual, de cumbias. Nada más así normalito. Hoy nomás. Se emociona. No, y luego usted emociona. Ya no razona. Y luego te crees. Está en sus canciones y te crees, Elena. ¿A poco no? ¿A poco no? Usted la baila pasiones favoritas. Así que, bueno, mañana no te lo pierdas. Cuídese, abrácese, apapáchose, perdónese. Y quédense mucho porque el de hoy estamos, el día de mañana, quién sabe. Pero si estamos a las cinco de la tarde, tienes una cita conmigo. Gracias, Cabina, Irán, Luis y Ana que siempre están bien al pendiente. Gracias, Juanjo, en coordinación y cámaras de este programa, Paco Briones, notas y Néstor Flores, producción y edición. Ya nos vamos a despedir con la sonora dinamita, con la canción de las brujas. Y vámonos bailando al ritmo de Azul Azul la bomba. Yo soy Alondra Villanueva y esto fue Más Grupero. Vámonos. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo.